una nueva aventura rumbo a istambul turquía para juntarnos con los finalistas de la pez lín y no saben una gran final entre el real madrid y liverpool vamos carajo ya llega ya llega ya llega vamos vamos la televisión que cae en turquía interesantísimo vamos que se nos va el avión suban muchachos suban vamos banda mamita cómo se mueve este avión mamita cómo se mueve y estamos acá llegando al hotel la última vez que estemos jugadores de pez la verdad que para estar a tres horas de pie está muy lindo la verdad muy lindo lugar paisajes hermosos descansamos disfrutamos la naturaleza por esta noche una linda cena con los chicos y por supuesto no puede faltar divertimos un poco unas cervecitas y hacer bien la previa lo que va a ser la gran final bueno vamos saliendo ya para lo que es la ciudad de Kiev y vamos a ver el partido de entre el real madrid y liverpool así que vamos saliendo de acá así que vamos saliendo de acá un lugar hermosísimo espectacular una mañana es por esta puerta cerca de Kiev estamos afuera muy lejos pero bueno lindo un poco de turismo por la ciudad de Kiev viendo lugares muy históricos tomaron muchas fotos la verdad que pudimos aprovechar bien los días y las horas que tuvimos en este viaje y poder captar algunos lindos momentos con los muchachos y disfrutar porque no tener la oportunidad de hacer lo que más nos gusta de dejar hablando de fútbol hablando de pez aquí vamos saliendo de los muchos este es el día el día con el mundo al día el día con el día con el día sin plato el día la Vamos acá en el estadio, ahora sí, entramos y esperándonos que arranque el partido entre Liverpool y la Madrid. Hay gente de todos lados, hay gente de México, por supuesto muchos ingleses también acá, y gente que ha venido también concentrada, esperando ver un gran partido. Y disfrutamos, eso es lo que venimos a hacer acá. Tuvimos la linda cena y bebidas antes y durante y por qué no después del partido, disfrutando de la noche de la gala de la Champions. Leyendas de todos lados, por aquí lo vemos a Pablo Maldini, tomó esas fotos con sus fanáticos. Y comienza ya el calentamiento de los jugadores, los equipos listos para ser los que más saben, jugar al fútbol. Y entretenernos a nosotros, que es una linda y hermosa fiesta. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, viven por frente al Real Madrid. ¿Será el Real Madrid que gane o será el Liverpool? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, yians! ¡Vamos! 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 ¡Qué golasso! ¡Qué golasso! ¡Qué golasso! Este fanático, justo al final del partido, evita una unción de gol en el Real Madrid. Y por supuesto, Cristiano Ronaldo no puede evitar su disgusto porque buscaba su gol en esta noche mágica de Champions. ¡Felicidades a los hinchas del Real Madrid por este campeonato uno más! Yo acá me despido, hasta la próxima y otra vez rumbo a otro aeropuerto. Un abrazo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!